de la ciudad. Así es, Valeria, y esta gala estuvo adornada con música ecuatoriana, mucha luz y por supuesto la belleza de todas las candidatas en el escenario. Veamos más detalles de lo que fue esta hermosa elección transmitida, por supuesto, por la señal de Camavision. Con alegría y emoción en sus rostros, las 10 candidatas a Reina de Quito hicieron su primera aparición en el escenario. Bailaron al ritmo de la canción Mi Lindo Quito, interpretada por el artista ecuatoriano Ricardo Perotti. Su siguiente salida fue con traje casual y desfilaron en el colorido escenario al ritmo de la música de artistas ecuatorianos como lo son Andrés, Anabel y también la presencia de la cantautora Mirela Cheza. Con mucha elegancia también desfilaron con los vestidos de noche, elaborados por distintos diseñadores ecuatorianos. La música de Israel Brito y de Paulina Tamayo acompañaron a la gala. Posterior a ello fue la ronda de preguntas para todas las candidatas. Mejorar la convivencia diaria de nosotros es utilizar el agua lluvia para regar nuestras plantas. El municipio, a través del patronato San José, ha emprendido diferentes proyectos. Además, ha creado espacios tales como casas. Al final de este evento, el jurado se tomó unos minutos para deliberar y dar a conocer el resultado. La señorita simpatía es María Mercedes Granda. Creo que Quito me ha regalado mucha felicidad, al igual que mis compañeras. Fue una experiencia maravillosa, la cual yo le agradezco la vida. Señorita con fraternidad, Valeria Mosquera. Contenta de poder ayudar a la nueva reina a continuar con sus labores en el patronato San José. Señorita patronato, Nancy Carrade. Hacer grandes obras y ayudar a los grupos vulnerables de la ciudad, que es lo más importante. La reina de Quito 2018-2019 es Daniela del Carmen Almeida Puyol. ¡Cuánto aplauso! Tenemos nueva soberana en la capital de los ecuatorianos. Estoy sumamente contenta y agradecida. La verdad es que ha sido una experiencia con muchas emociones mezcladas. Tengo un gran reto y una gran responsabilidad con la ciudad. Dándole la bienvenida, Daniela, a la gran familia patronato municipal San José. La labor será de la mano con los más de 85 mil beneficiarios directos con los que cuenta el patronato San José actualmente. De esta manera se dio inicio oficial a las fiestas de Quito, que ya tiene una nueva soberana. Para Vecinos en TV, Carla Arcentales.